Ahora están con el problema este de que no tenemos donde hacer actividad física porque estamos en total descubierto, no tenemos seguro. Antes acá había como unas rejas en la pandemia. Estos malvivientes se fueron llevando de a poco para hacer parrilla, no sé qué cosa, y quedamos desprotegidos. Nosotros le ponemos toda la buena voluntad en atender a toda esta gente, en darle lo que necesita para su bienestar psicológico, físico y todo lo que ellos vienen a buscar. Un poquito, aunque sea una hora de tranquilidad, y se llevan eso, ¿me entendés? Más allá no lo hacen por el físico, sino por la salud mental y por sacarse un poco el estrés y no estar con todo lo que se está viviendo hoy en día. Y bueno, eso es todo lo que estamos. Si vos mirás, no tenemos protección, pero nosotros siempre estamos al pie del camión. Atentos, chicas, escondan los teléfonos, chicas, no traigan nada. Yo no traigo nada, ¿me entendés? Lo que voy a usar. Y siempre cuidándolas porque me interesa que ellas tengan lo que tengan que tener. Y yo siempre las cuido porque estoy a cargo de ellas. Y a metros está también el destacamento policial, que los policías prácticamente están todo el día adentro y no salen ni siquiera a patrullar la zona para tener protección las profes y las alumnas de acá también del espacio. Y es una preocupación de todo este espacio, porque ya no se puede hacer actividad física, no se puede hacer nada. Cuanto la pandemia, las personas necesitan hacer actividad física por la salud, por la... Para salir del encierro. Claro, para salir del encierro. Entonces necesitamos respuesta porque este espacio va a ser cerrado por tiempo indefinido, no se sabe hasta cuándo. Entonces necesitamos una respuesta urgente. Porque no queremos que se cierre por seguridad para volver a tener el perímetro como estaba antes cerrado. Y queremos seguridad las 24 horas, la GCI, la policía, que articule el municipio con la policía.